Gracias por darte la oportunidad de aprender algo más el día de hoy. Continuando con las vías extrapulmonares, hablemos ahora sobre la tráquea. Esta es tu tráquea, te la presento. ¿Qué cosa quiero que sepas de la tráquea? Bueno, que la tráquea es un conducto, un conducto formado por una estructura fibrocartílago muscular. ¿Qué es eso? Es decir, que está formado por cartílago y por músculo. El cartílago que presenta la tráquea se le denomina los anillos tráqueales. Y los anillos tráqueales están formados por un tipo de cartílago. ¿Qué cartílago? El cartílago hialino. Muy bien, y como te puedes dar cuenta, la tráquea tiene varios anillos tráqueales. Entonces, ¿cuántos anillos tráqueales tiene la tráquea? De 16 a 18 anillos tráqueales. Importante de recordar. ¿Y qué más te puedes dar cuenta? Mira, te voy a mostrar que si volteamos, podemos observar que los anillos tráqueales no rodean completamente a este conducto de la tráquea. ¿Por qué? Porque si es que rodeara completamente, la tráquea tendría mayor susceptibilidad de romperse. Es por ello que en los extremos de los anillos tráqueales, ¿por qué están unidos? Por el músculo tráqueal, que le da mayor distensibilidad a la tráquea. Excelente. Otra cosa importante que te quiero mencionar es que a nivel de las vértebras cervicales podemos decir que la tráquea se extiende desde la vértebra cervical número 6 y llega hasta la vértebra torácica número 4. Especialmente quiero que te acuerdes de la vértebra torácica número 4. ¿Por qué? Porque a nivel de la vértebra torácica número 4 te vas a dar cuenta que pasa lo siguiente. La tráquea se divide en un bronquio primario derecho y en un bronquio primario izquierdo. Esto es importante. Entonces decimos que a nivel de T4 se da la bifurcación de la tráquea en un bronquio primario derecho e izquierdo. Y para esto también existe una referencia anatómica que se le denomina carina. Carina no es una estructura anatómica como tal, pero es un punto de referencia que nos da la referencia, vaya la redundancia, de la bifurcación de la tráquea en un bronquio primario derecho e izquierdo. Es decir, es el último anillo tráqueal. Entonces, ¿qué anillo tráqueal sería? El número 18. Como los anillos tráqueales no rodean completamente a el conducto de la tráquea, decimos que la tráquea presenta anillos tráqueales en forma de C o de U invertida. Gracias. Gracias.